¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Bloodsburg. Yo sé igual que el video que subí ayer que estos dos juegos como es Mech City y Bloodsburg sacaron una actualización hace como tres días y no es que más, pero es que yo había estado muy, muy ocupada, por ende estaba tan ausente aquí en el canal, pero como ya he regresado apenas hoy vamos a mirar lo que sería la actualización. No la he visto, bueno en sí ya tengo algunas cositas acomodadas, pero en realidad anteriormente no la había visto chicos, así que sí, tal vez ustedes ya saben todo, pero para mí esto es nuevo. Bien, yo sé que a ustedes les encanta Food School y les quiero pedir de todo corazón que me perdonen, porque no he podido subir capítulos chicos, es que ha pasado algo feo en mi familia, así que no he tenido los ánimos, la alegría que yo les podría traer en los videos para un capítulo nuevo, así que les pido de favor que me esperen tantito y el lunes, de lunes en adelante, martes, miércoles por ahí, yo ya les voy a traer los capítulos tanto de Mepcity como de Bloodsburg de Food School, porque yo creo que ya para esa fecha yo ya me voy a sentir un poquitito mejor y vamos a poder ponerle alegría a los capítulos tal y como a ustedes les gusta, así que por esta semana voy a estar subiendo capítulos, bueno no capítulos, videos diferentes, así que yo espero y los disfruten muchísimo, voy a estar haciendo algunas creaciones aquí en Bloodsburg con las nuevas actualizaciones, perdón, y espero y lo disfruten muchísimo, pero bueno el día de hoy lo que vamos a hacer chicos es remodelar un poquito la cocina, en si no es remodelarla porque ya que tenga más tiempo lo voy a hacer, ahorita lo que vamos a hacer es más o menos como que estar mirando los muebles nuevos y ver que comidas nuevas han sacado porque yo he visto que sacaron varias nuevas, bien, esta es mi cocina, lo más normal y sencilla que puede existir porque crear una escuela de cero en un mismo día como que se te acaba la creatividad, así que por ende esta cocina está muy muy sencilla, bien, lo que vamos a hacer es colocar los muebles nuevos, voy a comprar casi todo, no creo que todo porque como por ejemplo la estufa está demasiado cara, si tengo dinero para comprarlo, pero si me sirve igual la estufa que ya tengo, pues me quedo con la estufa esta corrientita que tengo, bien, voy a colocar esto aquí, creo que esto es para lavar la losa, verdad, si no mal recuerdo es como para lavar losa, pero tenemos refrigeradores, oh my god, lo que a mi me encantó chicos, es el estante para poner la comida, para poner las donas, para poner los pasteles, para poner todas las cosas deliciosas que nos podemos comer, en si en si, quiero que me digan ahora en los comentarios, yo ya he creado una pastelería antes, demasiado kawaii, creo que le puse a mi pastelería, pero no había donas, pero ahora hay otro pastel, ya no está el sencillo de chocolate, sino que también tenemos un pastel de vainilla con betún blanco, que es de cumpleaños, yo tengo algo, yo quiero crear algo, yo quiero que ustedes me digan en los comentarios, si quieren que yo cree lo que sería una tienda de donas, o creamos una pastelería, o que sean las dos cosas, que vendamos café con donas, con pastel, y con cosas así de postres, helados, super delicioso, si quieren que los combine todo junto, o solamente quieren que haga de pastelería, y después hago una donería, bueno en si, haría primero la de donas chicos, porque de pastel ya tenemos, pero como les digo, si quieren que combinemos y metamos de todo, pues de todo, pero si quieren que la decoración, porque todo se basa en una decoración, sea solamente de un alimento, pues podemos empezar con una tienda de donas, ponemos cuadros de donas, y cosas así, así que como les digo, esta semana chicos, va a ser de crear casas, tiendas y esas cosas, con la nueva actualización de Plotsburg, porque los capítulos los vamos a traer de lunes en adelante, bien, estos son los muebles que me encantaron a mi, donde van los pasteles, y todas esas cosas deliciosas, también pusieron dos refrigeradores grandes, uno que está totalmente vacío, y otro donde se le miran como si tuviera soda, tuviera esas bebidas, y cosas así, que por cierto a mi me encanta, y lo puse aquí al inicio, como si fuera un contenedor, creo que se llama una máquina de frituras, a mi se me afigura mucho, así que lo puse aquí en la pura entrada de mi escuela, para que los chicos vengan, agarren sus frituras, sus bebidas y toda la cosa, así que aquí lo vamos a poner este, y en la cocina no puse, porque tengo uno pequeño, así que vamos a dejar el pequeño, porque ya pronto voy a hacer una remodelación en varias partes de aquí en la escuela, porque como que están muy sencillas, y no me gustan demasiado, pero bien, voy a empezar a, no sé, a ver aquí, se hace lo típico, lavarse los dientes, tomar agua, lavarse las manos, yo pensé que íbamos a tener alguna acción nueva, porque tiene dos, como dos lavabos, pero no, aquí tenemos para freír papas, pero en realidad creo que no es papas, es para las donas, ¿no? vamos a ver que tipo de comida podemos crear, oh my god, podemos crear gelatina, vamos, vamos a crear una gelatina de moco, porque es verde como mi pelo, así que vamos a crear una gelatina de moco, para ver que tal nos queda, oh oh, no mira absolutamente nada, supuestamente ya tengo la gelatina aquí en el plato, pero no me carga, bien, mientras se carga la gelatina voy a preparar algo más, como por ejemplo también tenemos, oh, ensalada de fruta, que delicia, bien, yo pensé que teníamos que enjuagarla, pero parece ser que no, es directamente picar la fruta, perdón, ya, la gelatina ya cargó chicos, ya nos quedó por ahí la gelatina de slime, oye, estaría cool poner una tienda de slime, es que a mí con cualquier actualización nueva que haya, con cualquier mueble pequeño que tengamos, se me ocurren bastantes cosas, y ya tengo muchísimos sin hacerles creaciones de tiendas, de comidas y todas esas cosas, así que pronto, 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 yo creo que esta semana vamos a tener ese tipo de videos, a ver, vamos a colocar, oh, sí lo podemos colocar aquí, pero no queda bien, o no lo coloqué bien, creo que no lo estoy colocando bien, me gustaría que estuviera más al fondo, mmm, bueno, ahí se mira bien, aquí tenemos la gelatina, oh, esto tiene forma como de sandía, este pedazo tiene como forma de sandía, me encanta, mmm, deliciosa la gelatina de moco, ya se me van a decir, claro, que asco, no, 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 es de moco, bien, a ver, que más tenemos por aquí, oh, Dios, que delicia, tenemos cupcakes, tenemos donuts, tenemos, tenemos varias comidas, chicos, yo creo que vamos a ponernos a hacer todas, todas las comidas que nos encontremos, pues para ver que tal nos, nos queda, así que ahorita estamos preparando unos deliciosos cupcakes, súper, súper ricos, vamos a ponerlo por aquí, para que se hagan y se esponjen, súper delicioso, creo, ah, sí, estos son los, son los, los cupcakes que son como de vainilla con chispas de chocolate o pasas, ojalá necesitan chispas de chocolate, porque a mí las pasas, bueno, el chocolate tampoco me gusta, pero como que prefiero mejor el chocolate que las pasas, mmm, pero que delicia, se viene súper delicioso, vamos a colocarlo aquí, oh, me encanta, me encanta, es que eso es lo que hacía falta para las tiendas de donuts, para las tiendas, bueno, para las panaderías aquí en Bloodsburg, mmm, y aparte les digo algo, me encanta la textura, la textura de esos cupcakes, a ver, podemos hacer también de chocolate, oh, también lasaña, aquí están las donas, el pastel de cumpleaños, hay bastantes, bastantes comidas nuevas, oh, y tenemos otros más que necesitamos subir el nivel, mmm, para poder cocinarlos, ok, así que voy a preparar ahora un pastel de cumpleaños, pero que hermoso, es que antes solamente era de chocolate, pero ahora podemos crear uno para cuando hagamos unas fiestecitas, festejemos cumpleaños, también aquí en nuestra escuela, chicos, podemos crear fiestas de cumpleaños y ya poderles hacer sus propios pasteles, que diga feliz cumpleaños, me encanta esta nueva actualización, así que bueno, vamos a ver como nos ha quedado este pasteluki, ok, me falta decorarlo, hace falta decorarlo y me hace falta girar la mesa, porque cuando me pongo a querer hacerlo, aparece por el otro lado la muñeca mi avatar y como que no, bien, vamos a ponerle la decoración de feliz cumpleaños, a ver que tan lindo nos queda, es blanco, como con chispitas, no me cargó, no me cargó, no me carga la textura, es como blanco con esas cositas de colores, unas chispitas de colores que se les pone, está súper súper bonito, porque pues así no se distingue si va a ser para hombres, si va a ser para mujeres, como que va a ser para ambos, y tiene las letras azules, mi color favorito es el azul, así que yo le doy un 10, más de 10 a este pastel que está súper súper bonito, ahorita vamos a intentar hacer todas, todas las comidas, obviamente voy a recortar esto para que no se haga tan largo el video, y vamos a ir probando una por una, para ver como es la porción de cada comida, obviamente me faltan más, más cosas que cocinar, pero no las tengo desbloqueadas, así que eso lo vamos a hacer en otro video, pero por el día de ahorita vamos a cocinar una lasaña, tengo una duda, la lasaña también es nueva, verdad, porque no recuerdo yo haberla cocinado anteriormente, o díganme en los comentarios si ya estaba, pero que yo sepa es nueva, pero estoy como que en una duda, pero vamos a cocinarla a ver que tal nos queda, pero también si sigues viendo este videito y eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita para que youtube te indique cada vez que yo subo un nuevo video, que subo video todos los días, por si la campanita no te avisa, pues tú misma pases o mismo aquí al canal, porque tenemos video todos los días, y también si no has dado un like, te invito a que me regales uno para que este video pueda llegar a más personitas y youtube lo recomienden, pero bueno, vamos a preparar la lasaña, ya casi está lista, o ya está lista, no, creo que me falta, que falta, ah, hornear, si no, ah, si, vamos a terminarla, vamos a hornearla, uh, que delicia con todo ese queso derretido, súper delicioso, vamos a ver que tal queda, eh, bien, ha quedado como que más cafecito, verdad, como que ya está cocido, ya, ya se horneó, antes como que se miraba más amarillo, y ahorita está como que más café, bien, aquí tenemos, eh, el pastel de cumpleaños, la lasaña, tenemos que más, eh, la ensalada de fruta, también tenemos unos cupcakes, tenemos la gelatina de moco, pero, me hace falta cocinar muchas más cosas, como son las donas, y otros tipos de comida, así que, mmm, yo creo que me voy a poner a cocinarlas todas, las que tengo desbloqueadas, perdón, las que tengo desbloqueadas, porque, ya que a que suba el nivel para poder cocinar las otras, pues, como que no, verdad, voy a tardar muchísimo, así que, vengo ahorita en un segundo, porque voy a cocinar todo, bien, he terminado ya de cocinar todas, todas las comidas que tengo desbloqueadas, si es que no me equivoco, tenemos la lasaña, la ensalada de fruta, la gelatina, tenemos, eh, donas de chocolate, los cupcakes de chocolate, también, el pastel de cumpleaños, y también los cupcakes de vainilla con chispitas de chocolate, así que, bueno, es hora de intentar, bueno, no intentar de, de tomar una porción pequeña de cada una de las comidas, para ver que tal se miran, si, 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 pues si, si, los trozos de comida, jajaja, bien, he tomado un trozo, una pequeña porción de lasaña, y bueno, se ve bastante normal, mmm, la estamos comiendo con cucharas, que quiero ver la acción que hace al momento de comer, esta, pues, me imagino que va a ser igual que la ensalada normal, si, como la otra ensalada que ya teníamos, simplemente lo que le cambia es, pues, la textura, mmm, deliciosa, jajaja, y pues, eh, la gelatina ya habíamos tomado un trozo, pero vamos a comernos otro, hay que aprovechar ahorita que, que tenemos aquí preparadas las cositas, eh, la dona, la dona, quiero ver que tal se ve la dona cuando nos la comemos, a ver, eh, no, jajaja, yo quería que la dona la, se la metiera a la boca, pero no, como que con la mano, trozo, un pequeño trozo y se la come, así, así quería que se lo comiera, así como se come el cupcake, no entiendo por qué la dona se come diferente, pero bueno, tal vez luego lo arreglen, el creador no se ha dado cuenta, eh, aquí, mmm, el pastel es de vainilla y tiene relleno de fresa, uy, qué rico, como quisiera probarlo en realidad, eh, jajaja, se me antojó, bueno, aquí vamos a comer el cupcake, sí, creo que se llama cupcake, sí, ah, también lo que hay, chicos, son helados, sabores nuevos, creo que solamente había de, de este blanco, pero no tenía la cereza arriba, que yo recuerde, así que, también siento como que está más grande, no sé, tenemos ese que es como de vainilla o sí, no sé qué viene siendo, tenemos el de chocolate y tenemos también el de fresa, también tenemos un nuevo helado de fresa, chicos, por eso si yo hago la tienda me gustaría hacer una heladería, una panadería, eh, donde vendamos pues los cupcakes, vendamos las bastonas y todo eso, pero bueno, chicos, espero les haya gustado mucho, mucho este video que a mí me ha encantado esta actualización porque hay muchas comidas nuevas y podemos hacer muchas tiendas de comida, así que esperen videos toda esta semana creando nuevas cosas lindas y hermosas, así que te vuelvo a repetir, si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte, activar la campanita y obviamente no olvides dejar tu like y compartir este video con tus amigos, también chicos, recuerden que de lunes adelante vamos a iniciar con las series nuevamente, ya que como les digo he tenido algunos problemitas, así que nos vemos hasta mañana con un nuevo video, bye bye.